Charles Darwin dijo que lo que sobrevive no es la especie más fuerte o más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Lo que probablemente nunca sospechó es que esto también sería cierto para los edificios. Los motores eléctricos impulsan la fachada cambiante del arquitecto austríaco Ernst Gieselbrecht. Cada habitación individual puede seleccionar su propia temperatura e iluminación optimizadas. Las baldosas de aluminio perforado no solo son funcionales y ambientales, sino que también poseen una estética de diseño inigualable. Ellilto Baja Gracias por ver el video.